El perfil y funciones de una ama de llaves en un hotel La ama de llaves es una figura fundamental en la industria hotelera, desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de la limpieza, el orden y el funcionamiento eficiente de las habitaciones y áreas comunes de un hotel. Este artículo explora en detalle el perfil y las funciones de este importante miembro del equipo hotelero. Perfil de una ama de llaves La ama de llaves es una persona altamente organizada, meticulosa y con habilidades de liderazgo. Suele tener experiencia previa en roles similares dentro del sector hotelero o en la gestión de personal de limpieza. Además, es indispensable que posea excelentes habilidades de comunicación, ya que deberá interactuar tanto con el personal de limpieza como con otros departamentos del hotel, coordinando eficientemente las tareas diarias. Un buen dominio de los protocolos de limpieza y desinfección es esencial, así como la capacidad para identificar y resolver problemas relacionados con el mantenimiento y la limpieza de las habitaciones y áreas comunes. Además, la ama de llaves debe tener una actitud proactiva, siendo capaz de anticiparse a las necesidades del hotel y actuar rápidamente para solucionar cualquier inconveniente que pueda surgir. Funciones de una ama de llaves Las responsabilidades de una ama de llaves abarcan una amplia gama de tareas, todas orientadas hacia el objetivo de mantener un alto nivel de limpieza, orden y confort para los huéspedes del hotel. Algunas de las funciones más importantes incluyen. 1. Supervisión del personal de limpieza La ama de llaves es responsable de supervisar y coordinar las actividades del personal de limpieza, asignando tareas de acuerdo a las necesidades del hotel y asegurándose de que se cumplan los estándares de limpieza establecidos. 2. Control de inventarios Es fundamental que la ama de llaves lleve un estricto control de los inventarios de suministros de limpieza y amenidades para las habitaciones, asegurándose de que siempre haya suficientes existencias para satisfacer las necesidades de los huéspedes. 3. Inspección de habitaciones Antes de que un huésped entre en una habitación, la ama de llaves debe realizar una inspección minuciosa para asegurarse de que todo esté en orden y de que se haya llevado a cabo una limpieza adecuada. Cualquier problema o irregularidad debe ser reportado y resuelto de inmediato. 4. Coordinación con otros departamentos La ama de llaves debe mantener una comunicación constante con otros departamentos del hotel, como recepción y mantenimiento, para garantizar una experiencia fluida y sin contratiempos para los huéspedes. 5. Capacitación del personal Es responsabilidad de la ama de llaves asegurarse de que todo el personal a su cargo esté debidamente capacitado en los procedimientos de limpieza y en el uso adecuado de los equipos y productos de limpieza. 6. Gestión de quejas En caso de que un huésped presente alguna queja relacionada con la limpieza o el estado de una habitación, la ama de llaves debe abordarla de manera rápida y eficiente, tomando las medidas necesarias para resolver el problema y garantizar la satisfacción del cliente. En resumen, la ama de llaves desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de los más altos estándares de limpieza y servicio en un hotel. ¡Gracias por ver el video!